Expreso nuestra disposición para trabajar junto al gobierno dentro del marco de un diálogo respetuoso para que juntos enfrentemos los retos presentes y futuros de nuestro país. Terminemos con el conflicto de poderes. Compromiso que con el pasar del tiempo se quedaron en simples palabras. Ha transcurrido un año desde que se instaló el Congreso de la República. 130 parlamentarios llamados a generar cambios en plena crisis por la pandemia, pero que al final se caracterizó por constantes confrontaciones con el Ejecutivo y polémicas reformas. Mencionar las modificaciones a la ley electoral para favorecer la inscripción de candidatos, la ley universitaria que debilita el rol fiscalizador de la SUNEDU y el retorno a la bicameralidad. Sin olvidar el rechazo al acuerdo para que la Asamblea General de la OEA se realice en Lima, contrarios a un baño neutro. Los roces entre el gobierno y el Congreso se hicieron cada vez más notorios con los proyectos enviados por el Ejecutivo que aún siguen sin ser agendados para su debate. Durante el periodo congresal se censuró a cuatro ministros. Carlos Gallardo en educación, Hernán Condori en salud, Betsy Chávez en trabajo y Dimitris en mache en el interior. Mientras se formaban comisiones investigadoras y denuncias constitucionales al entorno más cercano al mandatario, también surgieron sospechosas reuniones de ALBA con parlamentarios en un hotel y diálogos donde la misma titular del Congreso, en los que habla sobre la vacancia presidencial. ¡Venga, querido! ¡Venga, querido! ¡Venga, querido! ¡No! ¡No, no, no! Nosotros no vamos a sacar eso. Vamos a sacar solo un presidente. Hay una gran diferencia. Que el pueblo está con nosotros, está con el Congreso. No está con Castillo. En diciembre del 2021 y marzo del 2022 se presentaron mociones de vacancia contra Pedro Castillo. Ninguna logró los votos necesarios. Si el matrimonio entre Castillo y Perú Libre comenzaba a desmoronarse, también ocurrió con el Congreso. Los conflictos internos entre los partidos políticos ocasionó que varios congresistas renunciaran a las bancadas con los que llegaron a una curul. Es así que las siete bancadas que iniciaron sus funciones en julio del 2021 actualmente son 12. Si en el gobierno tuvimos a los sobrinísimos y a Juan Silva comprometiendo al presidente en una presunta organización criminal, en el Congreso aparecieron los niños, integrada por seis parlamentarios de Acción Popular vinculada al MTC. Los encontronazos entre las bancadas no dejaron de hacerse notar durante las sesiones del Pleno. ¡No quiero darme la cara! ¡No quiero darme la cara! No, disculpe señor presidente, yo no me voy a carcayar porque a mí me quieren atarantar del lado del frente, jamás se lo voy a permitir. La señora vicepresidenta me ha llamado terrorista en varias ocasiones en este momento en su cara. Y usted no ha dicho absolutamente nada. La gestión de María del Carmen Alba frente a la mesa directiva resultó discreta, resaltó más su carácter confrontacional, no solo con el mandatario, sino con autoridades regionales. Alcaldesa, 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 alcaldesa. En esta reunión, un ratito, un ratito. Ustedes están aquí en mi casa, ¿no? Le exijo primero respeto, me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá efectivamente somos representantes del pueblo. Ni la prensa se salvó de su iracunda reacciones, como cuando se le cuestionó el impedimento de acceso al hemiciclo. O polémicas expresiones como en Piura, donde habló del no al divisionismo, pero utilizó palabras propias de la época colonial. Lima y regiones unidos, blancos y indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista. La insatisfacción ciudadana de sus representantes en el Parlamento se hace evidente en las encuestas, donde más del 85% rechaza su labor. Una desaprobación que podríamos resumir en la imagen de un digno representante del pueblo tomando sol en el norte, cuando debía estar en sesión de trabajo. O de otros disconformes con las ampliaciones de legislatura, porque corta sus vacaciones. Un año de labor congresal ensombrecido por pujas y críticas, y sin un rumbo claro en este segundo año de gestión, que ahora estará bajo la presidencia de Lady Camones, junto a Marta Moyano, Digna Calle y Wilmar Elera como vicepresidentes. Una mesa directiva parlamentaria que podría asumir un rol trascendental en los próximos meses, frente a una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo y adelanto de elecciones generales. Gracias por ver el video.